Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenido a EN Meridiano. Bueno, aquí estamos, es martes, martes 11, 11 de octubre, año 2022, en compañía, como siempre, don Edmundo. Don Freddy. ¿Cómo estás, mi querido compañero? Yo estoy bien. Usted sacó lo a ti que me la va a tener en el placer un día de hoy, porque está bonito. Bueno, a la orden, a la orden. Una combinación muy buena, muy bonita. Usted es un hombre con buen estilo. Ah, bueno, aprendiendo usted, oye, de lo que sabe. Así es. De usted y Geomar. Geomar no es fácil, Geomar. Ahí sí es verdad que hay. Sí, sí, sí. Un estilo único. Sí, sí, único. Mire, Mundo, muchas informaciones tenemos que comentar hoy, pero como siempre, participarle a nuestro televidente es que el tiempo ha ido mejorando, porque la temperatura está bajando en hora de la noche y allá arriba, en la alta montaña, ya está bajando 17 y 15 grados, con Tansa, Jarabacoa, Polo, Baraón, esos sitios. La temperatura ya está freca en hora de la noche y la madrugada. En el día todavía, como estamos en otoño comenzando, el sol pica y hace calor. Pica, pica. De todas maneras, hay una vaguada que se mantiene sobre nuestro territorio y que provoca lluvias esporádicas con truenos, relámpagos, al igual que ayer, las mismas condiciones. Y uno tiene que participarle a los televidentes que los informe de nuestro meteorólogo Jim Suriel. Bueno, con el calor, o mejor dicho, con el apagón que hubo ayer como consecuencia de la explosión de un generador ahí en el centro de la ciudad, pues fue bueno que por lo menos el ambiente de la noche estuviese más o menos fresco. Porque eso permitió que la gente, a pesar de no poder prender su boniquito, su aire, pues pudiese dormir porque había un ambiente más o menos agradable. Así es. De todas maneras, atento siempre a los informes de la Estación Central de Meteorología y el COE que da su informe en la mañana y en horas de la tarde. Sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología. Vamos bien, mundo, muy bien. Porque ayer tuvimos 48 nuevos contagios, hoy tuvimos 53, 5 más que los 48 de ayer, cero muertes, ya van más de dos meses con cero muertes por esa causa, la pandemia del coronavirus. La ocupación hospitalaria, bastante baja, sin embargo, la positividad diaria subió un poco. Bueno, pero de 48 a 55 es una vacatela. Sí, y además, los hospitales, la cama está vacía porque no hay hospitalización. O sea que es un buen indicio. Bueno, hoy hay un informe de la Organización Mundial de la Salud preocupado porque el número de casos de sarampión, sobre todo en América Latina y en una parte de Europa Central, subió como consecuencia de que la gente se concentró más en vacunarse contra el coronavirus y se descuidó vacunar a los niños contra el sarampión. Entonces, eso no es bueno que se haya descuidado una cosa y haya reaparecido otra. A mí me dio sarampión, me dio viruela y me dio también la que te sale aquí, se te hincha la quina. Papera. Papera. Sí. Y la verdad que cuál de las tres mamás. Sí, pero tú sabes que cuando uno es niño, esas tres enfermedades van como en cadena. Y lo bueno es estar vacunado y decirle a las madres jóvenes que las vacunas son gratis, que lleven a sus niños a vacunar. El informe de la OMS sobre Haití dice que se está descuidando porque los hospitales están cerrados y solamente hospitales móviles de Médicos Sin Fronteras que están dando la asistencia y el conteo que llevan es muy bajo de los casos de cólera. Ok. Pero están apareciendo más de 70 casos diarios. ¿De eso bajito? Pero es lo que registra Médicos Sin Fronteras nada más. Lo que registran ellos. Sí, porque los hospitales están cerrados. Sí, claro. Y entonces la gente se enferma y se queda en la casa. Y muriéndose ahí. Se mueren. Y no hay registro, porque ese es uno de los problemas de los países así, colapsados como Haití, o los países que son de izquierda. El tema de pobreza, sí, o de régimen de fuerza. Exactamente. No dan cifra. No dan cifra. Porque el coche no se habrá cifra. Pero aquí en el orden de la salud, en el orden sanitario, nosotros vamos bien. Salud Pública, desde el principio de la semana pasada, de que se dio el alerta sobre el cólera en Haití, hizo un cinturón sanitario. Intruyó a las autoridades de cada uno de los poblados de la frontera cómo deben proteger de los visitantes. Tienen que pedirle la indicación de si están enfermos, que qué tienen. Pero es que ya no hay registro. La higiene. Si los hospitales están cerrados, hombre. Sí. Dígame, ¿qué van a enseñar ellos? Pero a nosotros nos pertenece poner esa barrera sanitaria. Claro, eso sí. Sí. Eso sí. Los camiones y los vehículos que cruzan hacia Haití, o que de Haití cruzan para acá, tienen que pasar por un pozo de una agua con cal, gasoil, ese tipo de cosas para eliminar un eventual contagio en los neumáticos. Ok. Entonces ese tipo de cosas lo está controlando Salud Pública. Bueno, yo lo veo muy bien eso. Yo reitero que debe haber, me imagino que lo está, de acuerdo a lo que usted explicó en el día de ayer, un cordón sanitario y también un cordón militar. Porque, fíjense lo que dijo Henry ayer, o mejor dicho, cómo reaccionaron los sectores fácticos de Haití en torno a la petición que hizo la ONU a Henry Henry de que intervenió en Haití. Pues entonces el sector, ayer el Congreso, que de seguro responde al sector económico y al sector... Pero debo decirle que el Congreso no existe allá, porque el Congreso tenía 19 miembros, se han muerto 6. Y los otros tan endebandados no van a su trabajo. Bueno, porque ellos para hacer su trabajo no se reúnen, pero para fuñir sí. Sí, sí. Para fuñir sí. Ellos responden de seguro a la banda de paramilitares, a todos esos bandoleros, y también responden al sector económico que les interesa que Haití se quede como está. Sabes que, justamente, ayer cuando vi la reacción de esos senadores del Parlamento haitiano, del grupo de la oposición que comenzaron la protesta, rechazando el reclamo que hace el primer ministro Ariel Henry a Naciones Unidas para que envíe una fuerza militar internacional para pacificar el país, ellos rechazan eso. Dicen que cero invasión, cero militares, que no quieren eso. Entonces me recordé de un ex jefe del ejército haitiano que también fue el presidente, Raúl Cedrá. Cedrá, cuando tuvo los problemas en Haití, vino aquí en calidad de exiliado. Es un hombre que tiene origen dominicano, habla muy bien español, es blanco y es conversador. Y recuerdo que me tocó participar en una entrevista que se le hizo. Fuimos el doctor Puello Bae, Félix Reina y yo a la Romana, donde él estaba operada. Y le hicimos una entrevista. Y él se quejaba amargamente de que no hay un pueblo más ingrato e incomprensible que el haitiano. Y dice, mire, para que tres haitianos se pongan de acuerdo, hay que matarlo. Eso dijo el que fue el presidente. La verdad es que luego que un país, que lo primero que hay que entender es que África es un país también difícil, porque es un país que tiene muchos dialectos. Y es producto como de tribus, que cada cual tiene su dialecto y tiene sus creencias muy diferentes. Y de esa manifestación cultural de África, de alguna manera, se trajo aquí a Haití. Entonces, ellos de por sí son difíciles, porque manejan diferentes dialectos, diferentes puntos de vista. No hay como una cohesión cultural, porque eso es importante que para forjar una nación y que pueda avanzar, tiene que tener una cultura unísona. El mismo idioma, la misma creencia religiosa, el mismo tipo de alimentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que crea esa cohesión social que permite que un país, que una sociedad, una nación, se forje, forje su futuro con éxito y que pueda convivir. Pero aparte de eso, todo el mundo sabe que Haití ha sido víctima de decisiones internacionales inoportunas que han dificultado que se pueda lograr esa coherencia en el nacional político, económico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha devenido en un país que por mucho tiempo es una nación colapsada, una nación inviable. Entonces, las diferencias se van como agrietando, se van haciendo más grandes. Yo le echo mucho la culpa de los problemas de Haití al presidente norteamericano, Bill, el gran Bill Clinton, porque la idea de debaratar el ejército haitiano fue de Bill. Él dice que los problemas haitianos estaban básicamente en que el ejército impedía la civilización, la democratización de ese país. Y él desbarató el ejército. Y desbarató el ejército y agarró a Aristí y lo sacó de Haití y lo mandó para África, por allá, para el exilio. Entonces, Haití quedó sin ejército. Pero ese ejército salió en demandada. Cada soldado tomó su arma y salió a buscarse la con su arma. Entonces, esos son los que integran las bandas armadas. Son los miembros del ejército que se fueron para su casa con sus armas. Y entonces, lo único que saben es hacer eso. Y eso hacen. Hacer un grupo. Primero comenzaron a prestarle vigilancia a las industrias y a los grandes negocios. Y después comenzaron a chantajear a esa misma gente e hicieron una casa aparte. Cada miembro de una organización de esos fue un guardia del ejército. Porque fíjense en una cosa. Porque podría ser verdad, aceptada, esa visión que tenía Bill Clinton de que había que eliminar las fuerzas armadas de Haití. Pero para volver a formar otra. O sea, tenía que formar otra. No, porque el modelo de él, de Clinton, era el modelo de Costa Rica. Costa Rica no tiene ejercicio. Tiene una policía nacional. Pero, don Freddy, es cierto. Y entonces él... Pero que no cualquier país puede hacer eso. Porque cuando hablamos de Costa Rica, hablamos... Bueno, yo creo que ahora mismo el único país que tiene un índice de desarrollo y un nivel de educación que supera a Costa Rica en América Latina es Uruguay. Y quizás Chile. Pero si no me equivoco, tendría que ver los datos. Pero primero Uruguay, luego Costa Rica y después Chile. Índice de desarrollo humano. Eso quiere decir que el nivel de conciencia, el nivel de bienestar y de educación que tiene esa población permite que no sea un productor de delincuentes. Un productor de delincuentes. Entonces, ese es un país que por el avance institucional y el nivel de modernización del Estado se puede dar el lujo de no tener militares. Sí, sí. Pero un país como Haití, la República Dominicana, México, Brasil... Y mira que le estoy mencionando los países más grandes de América Latina. Pero que tienen un alto índice de delincuencia porque no han logrado un índice de desarrollo humano bueno. Fíjate que, por ejemplo... El enfoque de Clinton estaba distorsionado, evidentemente, porque él decía que era preferible debaratar el ejército para evitar la conciencia porque era que los guardias eran demasiado corruptos. Está bien, Fribe. Yo lo que le quiero decir es que quizá esos militares había que eliminarlos. Insultamente, de verdad. Pero sobre la base de continuar un programa de reforma del Estado en el cual se forjara otras fuerzas armadas que no fueran corruptas. Pero dejarlo así en la intemperie... Por ejemplo, cuando Cuba tenía una política exterior muy agresiva de ayuda internacional que mandó parte de sus soldados a África a ayudar países que tenían problemas. Esos soldados cubanos se corrompieron allá. Y entonces, Fidel, un gran dolor de cabeza porque él mandó los principales líderes militares para allá, para el Congo, Biafra, esos tipos. Y de allá vinieron harto de cuartos porque esos aviones cuando venían aquí a traer o a buscar soldados o a buscar equipo, venían llenos de diamantes, se paraban en el camino, lo vendían. Bueno, ahí estaban los hermanos Ochoa. No es tan fácil, don Freddy. Esa tentación. Y mire, los hermanos Ochoa que eran dos generales de dos divisiones diferentes que operaban allá. ¿Sabe lo que hizo Fidel? Lo fusiló. Lo fusiló. Entonces, pero usted no puede, entonces, porque se corrompieron de baratar el ejército. No, no, no. Entonces, era partir por lo malo, pero dejarlo sano. Tú eres el cáncer que te quiere propagar para más más de la identidad. No cortó. Exactamente. Pues a Clinton le faltó eso. Hacer un degalle de lo peor que había en ese ejército, sacarlo y tratar de darle formación democrática a los demás, pero no eliminarlo. Porque era la única institución que tenía Haití que respetaba a la población. Eran los soldados. Porque hay una cosa, don Freddy, es que además, si usted elimina primero a las personas que tienen formación militar, que tienen armas, tú tienes que darle seguimiento. No digas que suéltalos. No. Lo despacharon para su casa. Ellos se fueron con todo de armas, uniformes y todo y esas armas y ahí estaba el BQ. Sí, esas armas, muchas vinieron para acá porque comenzaron a vender en la frontera. Esa gente necesitaba dinero y lo que tenía era eso, bueno, pues lo vendían. De todas maneras, preocupa mucho a la comunidad internacional esas movilizaciones que se originaron ayer en Puerto Príncipe y otras cinco o seis ciudades, entre ellas Cabo Haitiano y Gonaive, donde la población repudiaba al primer ministro Henry Ariel y le pedía que retirara la solicitud de ayuda militar. Entonces, esas movilizaciones provocaron muertos y heridos ayer. Hoy continúan y van a continuar durante toda la semana. La presión que tiene el primer ministro Ariel es terrible. mucha gente cree que él de este tiro va a salir huyendo porque él no tiene, no se siente seguro y teme por él y por su familia. Fíjense lo que le pasó a Hannover en el Moist. Él no puede descartar que finalmente se haga algo parecido con él. Y ahora me imagino que hay mucho más vulnerabilidad en la seguridad y en todo el país que lo que había hace un año y medio cuando asesinaron a Jovenel. O sea, él no puede descartar eso. Y a menos, a menos que la ONU no tome una decisión digamos dentro de una semana que es el tema. Eso no puede esperar. Hoy, hoy hay una reunión de urgencia viendo a ver qué es lo que se va a decidir. Porque han hecho varias reuniones y yo tengo dos semanas yendo y nada. Sí, pero que no es tan fácil conseguir una fuerza militar internacional. O sea, si el presidente Biden lo decide, él puede mandar cinco, seis, diez mil soldados a Haití. Él, como Estados Unidos. Ahora, pedirle a Canadá, pedirle a Brasil, pedirle a los países que tienen capacidad militar que ayuden, eso no es fácil. No solamente pedirles no convencerlos. Y no solamente eso, sino que incluso Estados Unidos no lo puede mandar. Pero también no lo puede hacer de manera unilateral. Necesita la autorización, el voto favorable de la ONU para que pase eso. Sí, no es tan difícil, no es tan fácil tomar una decisión de esa naturaleza. De todas maneras, eso está en camino. Ojalá que se pueda resolver que esa fuerza militar pacificadora llegue a Haití y que pueda hacer el trabajo. porque también hay que pensar los riesgos que se corren con ese tipo de situación porque esa gente está armada en Haití. La banda está armada y van a defenderse de lo que ellos iban a llamar agresores y ya le están llamando traidor al primer minuto. Y recuerda, don Freddy, que por los datos que se han dado a conocer en la prensa están muy bien armados. Así es. Y además ellos son los que conocen el territorio. Claro, eso tiene ventaja. Mire, ese nos fue el primer tiempo de E.N. Meridiano en el tema haitiano, pero había que tocarlo así a profundidad. Tenemos que hacer la pausa. Ya entonces regresamos con los temas nacionales que nos toca ver. Así es. En apoyo a todas las valientes luchadoras vamos a...